Bueno, vamos a escucharlo Angelici, habló el presidente de Boca también. Cerramos lo que ha sido, bueno, la semana de la superfinal y ya nos metemos en los clubes de Córdoba. Vamos a abrir el estadio, vamos a hacer un entrenamiento la próxima semana acá en la Bombonera para que todos los hinchas de Boca, probablemente el jueves sí, para que puedan ingresar sí. Vamos a preparar, bueno, tengo que hablar con el comité de seguridad también, pedir el permiso, pero a partir del día lunes lo vamos a gestionar. Y vamos a hacer el último entrenamiento el jueves para que todos los hinchas de Boca puedan venir a alentar a sus jugadores y a verlo. Es un pedido de muchos socios por las redes, que lo tomé, me lo han llegado, me parece bien, lo he hablado con el cuerpo técnico y después a concentrarse. Hasta ahí la palabra del presidente de Boca, bueno, un entrenamiento puertas abiertas. Sí, es una suerte de algo similar a lo que hizo Fácez acá contra ayer en la previa del choque ante Belgrano. Y le fue bien, y Belgrano lo hizo contra el último partido local. Claro, contra... ¿Quién me sería una plata? El dos ayer. El banderazo. El dos ayer. No, 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 es un banderazo, un banderazo viene a ser otra cosa. En este caso es un respaldo en la cancha, como si fuera un partido, allí van los hinchas, no, no.